Tenemos entonces acá la agenda de la, yo soy Ken Olson, soy el advisor senior, una firma de consultoría basada en América, estamos aquí en el jardín botánico hermoso de Medellín en Colombia, hoy es el de Acción de Gracias en los Estados Unidos y los panelistas que están aquí conmigo también son de los Estados Unidos y nos estamos perdiendo nuestro pavo de Acción de Gracias pero estamos muy felices de estar acá y también aparte de darle agradecimiento a nuestras familias por permitirnos estar aquí lejos de ellas, quisiéramos también agradecer a los patrocinadores que hicieron este evento posible, tenemos dos panelistas adicionales que van a participar a través de conferencia en video, los voy a presentar separadamente más adelante, entonces este panel de cuatro personas tiene una experiencia trabajando en economía circular y sostenibilidad y es realmente nuestro interés, nuestro deseo de poder compartir esa experiencia con ustedes con la esperanza de que ayudan los esfuerzos de implementación en economía circular alrededor del mundo para todos ustedes que están escuchando aquí en el stream de video en vivo. Si miramos hace 32 años de estar trabajando en desarrollo sostenible a pesar de todos los esfuerzos increíbles de muchas personas alrededor del tiempo por todos estos 30 años todavía nos encontramos en esta condición donde no hemos aplicado la sostenibilidad entonces por eso es que tenemos que pensar acerca de nuevos modelos de negocios de la economía circular en vez de la economía lineal que hemos tenido por estos últimos cientos, por estos últimos siglos aquí conmigo tengo a Harry Findlay que consulta, es un consultor en química y materiales y en evaluaciones químicas sostenibilidad y otro químico Mark Doffman que es experto en biomimética vamos a tener una conversación muy entretenida con ellos en unos minutos primero que nada quisiera presentar a Ken Webster Ken está en el Reino Unido, está con nosotros por videoconferencia originalmente estaba con la Fundación Ellen MacArthur y ahora está siendo profesor en la Universidad de Exeter en el Centro para Economía Circular entonces Ken, bienvenido bienvenido a CEPA 2019 quería comenzar quería comenzar con ustedes en esta sección de cosas elementales ¿cuáles serían los fundamentales de la economía circular según tu experiencia y tu tu trasfondo? ¿qué dirías tú que son los elementos fundamentales? ¿quién estás conmigo? ¿me pueden escuchar? estamos intentando como esta es una sesión de los fundamentos acerca de la economía circular pensé que primero quería preguntarte si nos haces un comentario inicial sobre qué es lo que consideras que son los los conceptos fundamentales relacionados con la economía circular sí, no hay problema, está bien gracias por invitarme espero que podamos superar estos retos tecnológicos quisiera mencionar tres cosas primero cosas realmente sencillas una es que la economía circular es acerca de regenerar el capital capital social, capital natural acerca de reconstruir el capital en vez de incrementar la producción esa es una cosa en mi opinión ¿cómo lograr eso? creo que ahí ya tenemos muchas pistas de cómo lograrlo lo segundo es que la economía circular imagínense que los materiales tienen una identidad esto es algo que surge más y más en diferentes partes de Europa están identificando qué parte qué materiales tenemos y estamos moviéndonos, alejándonos de materiales que no tienen identidad y que estamos desperdiciando porque los materiales con identidad se pueden reintegrar y continuar su uso en el tiempo y diferentes aplicaciones también entonces vamos a intentar entonces en el futuro intentar mapear o seguir los materiales en detalle para que podamos recuperarlos y estamos en una organización llamada Medasta que tiene pasaportes de materiales para materiales de construcción de edificios y lo hemos desarrollado bastante bien en Holanda y Suiza y en otros lugares la segunda cosa que quisiera comentar sobre los básicos de la economía circular la identidad de los materiales también pasar de los productos a los servicios hay un reporte reciente de la Universidad del Colegio de Londres que dice que tenemos que ir más allá de llevar la responsabilidad al productor quieres que los productores tengan que actuar como o realmente hacer dueños de los productos durante todo el ciclo de vida y esto permite que los materiales tengan una identidad yo creo que estas son cosas bastante emocionantes una era de transición de momento donde tenemos que entender cómo implementar los mejores modelos de negocios para poder lograr lo que queremos lograr con la economía circular y todavía falta mucho por hacer en términos de definir el tipo de infraestructura y las posibilidades disponibles pero es muy interesante poder ver muchos proyectos algunos de ellos también en Latinoamérica hay materiales en Chile donde tienen recetas pero vamos a obtener una vista más en detalle de cuáles materiales son útiles cómo logramos que circulen cómo logramos extender su vida útil dónde están y en qué mercados podemos introducirlos en cierta forma estamos reevaluando cuáles son los materiales y sus aplicaciones creo que es bastante excitante todavía estamos empezando tercer año pasado cuando estuviste con nosotros en la conferencia CEPA 2018 yo te pregunté sobre la implementación supongo que es buen momento para refrescar esa pregunta rehacerla un año después ¿qué tanto han avanzado en la implementación ustedes? ¿en cuanto a la implementación? tenemos que hacer mucho trabajo en materiales decidir cuáles son las reglas del juego por así decirlo la economía circular no surge de nada no es simplemente un negocio que lo haga ya no es simplemente una idea de negocios los incentivos tienen que estar sumamente alineados y por ahora están alineados con la economía linear entonces intentar desmantelar algunos de esos mecanismos de soporte para tener reglamentación un poquito más apropiada de modo que apoye la circularidad en vez de la linearidad esto puede ser puede incluir que asegurarnos que no estemos etiquetando ciertos productos como residuos cuando de hecho con cuidado podrían ser reutilizados y repotenciados clasificación de componentes de producto y materiales el grabamiento de impuestos porque estamos grabando impuestos a la gente en vez de grabar impuestos sobre los recursos mejorar la agricultura para que sea posible introducir la agricultura regenerativa que nos permita reconstruir los sueños todas son cosas que serán necesarias para poder transicionar a una economía circular no va a simplemente ocurrir porque alguien tiene un modelo de negocio interesante todos los modelos de negocio dependen del contexto en el cual operan y ese contexto tiene que cambiar también escuchamos acerca de ciertas diferencias en las implementaciones del sur ¿cómo ves tú estas diferencias dentro de las regiones en tu parte entre cómo cogen sus conceptos fundamentales y cómo logran implementarlos en sus contextos particulares creo que recibí parte de esa pregunta gracias acerca de diferentes regiones y cómo se enfocan las cosas es realmente imposible hacer una digamos consultar por todas partes qué es lo que hacen uno de los nuevos desarrollos de la economía circular que se ha extendido es extendir la vida de los productos y extender los productos como un servicio eso depende de una infraestructura que sea suficientemente buena en la región o en el país involucrado no puede funcionar en un contexto sumamente subdesarrollado donde no hay una estructura que pueda ese elemento realmente de la economía circular realmente requiere que exista una infraestructura para que se pueda llevar a cabo realmente no hay no es una cosa mágica y para muchos países es es más apropiado gastar su tiempo y energía y recursos para construir la infraestructura que permita las etapas posteriores es una de las cosas que quiero decir otra cosa que me permite comparar las implementaciones es que hay algo de trabajo en cuanto a el papel de la resiliencia el papel de permitir el intercambio permitir agregar valor con lo que ya tienes algunas personas llaman eso hacer networking empresarial o apilar los valores empresariales la clave para lograr esto es de nuevo la infraestructura que permite el intercambio para permitir la restauración y repotenciación cocinas públicas y muchos otros tipos de empresas que pueden agregar valor y pueden circular las cosas de forma local monedas locales concretos locales yo diría que de momento construir una infraestructura apropiada que permita la economía circular y esto podría entonces redundar en el contexto más abierto y global en esta desertación vamos a tener acerca de infraestructuras nuevas que se están implementando acá en Medellín ¿cómo hemos logrado que eso se implemente acá? ¿cuál es tu experiencia desde el punto de vista de la educación? ¿podrías por favor repetir la pregunta? ¿puedes hablar un poquito acerca del lado educativo? ¿cómo estamos introduciendo la economía circular a nivel universitario? bueno déjanme mencionar varias cosas la educación es primero acerca de entender los sistemas correctamente y cómo intervenir esos sistemas entender entonces el pensamiento sistémico y los sistemas complejos eso es sumamente empoderador y las universidades están bastante acostumbradas a hacer esto y ver las cosas en diferentes disciplinas intentar juntar reintegrar todo ese conocimiento para que puedan hacerse cosas bien chéveres lo segundo que me gustaría enfatizar es que ¿qué es lo que puede hacer la gente? entender primero el pensamiento sistémico porque primero tienes que entender qué es lo que puedes hacer ¿no? cómo puedes intervenir y lo segundo es que tenemos que estamos en un punto ahora donde no es simplemente se trata de qué puedes hacer sino qué le pides al sistema en el cual estás en el cual vives en otras palabras es en otras palabras es una pregunta acerca de ser un ciudadano político y cómo creamos condiciones de los sistemas a través de la gente hemos pasado la etapa en la cual pequeñas iniciativas van a poder sumarse para crear el cambio que queremos creo que entendemos que debe haber un cambio mucho más profundo de paradigma generalizado tenemos muchos negocios modelos de negocio interesantes pero también tenemos que educar a la gente acerca de los sistemas las escogencias sistémicas por ejemplo el logro del cambio climático entonces la educación en torno a los sistemas y en torno a la economía yo diría que son elementos importantes todavía tenemos una perspectiva muy antigua de economía cómo funciona la economía son ideas heredadas de 1990 entonces supongo que tenemos que superar esto no estamos recibiendo el audio entonces cómo cambiar el paradigma económico creo que ¿quién se está pudiendo reintegrar? ¿quién nos puede escuchar? te preguntaba si me podías comentar un poquito acerca de la pregunta de la economía de vieja data no estamos recibiendo el audio de la respuesta aquí aquí en la cabina atrás bueno la economía de vieja data es realmente el consenso que fue construido en el siglo XIX en el siglo XX que asumía acerca de cómo se comportan los seres humanos que eran bastante ingenuos realmente y a partir de esas suposiciones de esas micro fundaciones tienes gran parte de la superestructura económica de la práctica económica actual unos ejemplos que ya hemos mencionado en muchas ocasiones por ejemplo la curva de demanda oferta realmente se cruza no mucha evidencia empírica muestra que no no podemos y que la curva de de suministro realmente nunca sube lo suficiente entonces realmente no existe un punto ideal de oferta de demanda las decisiones de las personas no son racionales por otro lado eso es otro elemento importante que hay que considerar las decisiones de la gente es mucho más detallada tenemos economía de comportamiento y también tenemos esta idea extraña de que el dinero no es un elemento activo en el sistema nos dicen que el dinero es como digamos el petróleo en una máquina ese tipo de analogía realmente realmente los bancos están allí para darle dinero a los inversionistas y los intermediarios y podrías continuar con muchos otros ejemplos por ejemplo para un país que tiene su propia moneda no tiene que grabar impuestos antes de gastar puede gastar antes de grabar impuestos y eso podemos adaptarlo de modo que no haya la inflación entonces la idea de que que el gobierno es como digamos un hogar que se comporta como un hogar de punto de vista de está mal entonces es un conjunto coherente de historias sobre cómo deberíamos lidiar con los materiales pero gran parte de toda esa argumentación es bastante cuestionable entonces muchas personas están trabajando por ejemplo con Gary Branker y gente como Alan Kerman ellos están ayudando Steve King también están trabajando revisando las estructuras económicas y la estructura económica para permitir una conexión más realista y simpatética en esta discusión en tanto a la circularidad y el flujo de recursos hasta que logremos un cambio de paradigma en la lógica económica que utilizamos para manejar nuestros sistemas realmente es muy difícil luchar contra un módulo económico lineal en un ecosistema donde trabajemos con círculos básicamente estoy hablando de la incompatibilidad entonces hay básicamente mucho trabajo en marcha simplemente que no está logrando abordar el cambio que requerimos y realmente eso es obviamente porque le conviene a intereses particulares que no está ocurriendo el cambio de forma más rápidamente gracias por compartir con nosotros tus experiencias básicamente la administración de la economía como si fuera una casa es la forma incorrecta de hacer las cosas entonces vamos a continuar nuestra conversación aquí en la en la sede de Medellín entonces acabamos de escuchar de Ken sobre algunas de las digamos de los antecedentes ahora quisiera hablar un poquito más acerca de los modelos de negocios que Ken nos estaba haciendo referencia hay cinco modelos fundamentales de negocios hay cinco modelos de negocios fundamentales de los que queremos hablar el primero de ellos es el cual se llama suministro circular suministro circular se trata de utilizar energía verde utilizar materiales que se puedan reciclar reemplazar los productos de un único ciclo por múltiples ciclos esa es la definición clásica pero yo creo que aquí en esta discusión vamos a agregar detalles a definición entonces tenemos que escoger materiales de forma mucho más inteligente más consensuda tenemos que asegurarnos de que sean seguros para reutilizar estamos utilizando materiales que no necesariamente son seguros eso nos habla acerca de los nutrientes biológicos y tecnológicos y quisiera invitar a Harry Finley a la conversación para que nos hable un poco al respecto Harry has estado trabajando en materiales como químico y evaluando materiales por un tiempo por mucho tiempo 19 años ya danos un poquito de de detalle en la experiencia que has acumulado a través de los años cuando hablas acerca de la economía circular y esta necesidad de nutrientes de ciclear o reincorporar los nutrientes técnicos biológicos en el proceso de producción gracias Kevin por los últimos 19 años he estado trabajando por William McDonnell que es el fundador del programa de certificación de Cradle to Cradle también como un arquitecto y un diseñador él es una persona que cree en la economía circular y su valor para la sociedad pero la palabra que me gustaría reforzar que él usa todo el tiempo es que tenemos que hacer que los materiales sean seguros y luego hacerlos circulares simplemente porque un material esté fluyendo de forma circular o en un camino circular si el material es un material tóxico que sea tóxico ya sea para la biosfera o el ambiente o para las personas que utilizan estos productos se requiere una cierta seguridad un protocolo de seguridad establecido para poder empezar a circular los materiales de forma efectiva porque cuando yo pienso en una economía en la economía circular el aspecto circular es autoexplanatorio pero hasta que yo comencé a hacer trabajo de evaluación de materiales lo principal era que estos productos no eran viables económicamente no podemos comprar los productos verdes porque no tienen tan buen desempeño económico cuestan más no encajan en la maquinaria que estamos utilizando para hacer los productos de un solo ciclo entonces la idea de crear productos que están siendo optimizados desde un punto de vista del desempeño desde el punto de vista de su apariencia y su estética como también materiales que sean rentables esas tres medidas típicas o tradicionales de calidad son extremadamente importantes y nunca deberían ser abandonadas pero lo que dice la economía circular al respecto y la certificación cradle-cradle cuna-cuna ha dicho en el pasado es que debemos agregar un cuarto criterio de calidad para los productos y eso tiene que ver la idea de inteligencia ecológica esa medida de inteligencia económica debe tener tanto peso como las otras tres entonces tú dirías que la clave a ver yo diría que la primera que me gustaría compartir es que hablemos acerca de circularidad pero únicamente si los materiales son seguros yo creo que como un químico y como alguien que se ha pasado muchísimos años viajando por el mundo yendo a diferentes fábricas fábricas de textiles en India textiles y otros materiales materias primas procesadas en Indonesia he ido a Suramérica varias veces yo creo que para una persona que tiene estas experiencias la clave realmente es comenzar a trabajar con los productores de las materias primas vamos a las fábricas vamos a ver cómo hacen ellos las cosas ofrezcamos recomendaciones para optimizar la forma como producen sus materiales con base en nuestro conocimiento de bienestar la compostabilidad de los materiales cómo necesitamos trabajar esos materiales para que los podamos desensamblar y recuperar y en últimas el proceso las métricas de proceso también son sumamente importantes si realmente vamos a tener una economía circular y segura donde fluyen los materiales también tenemos que hacer materiales que sean producidos con energía renovable siempre que sea posible como también también la protección del agua preocuparse por el agua que como sabemos en muchos lugares del mundo es uno de los recursos más preciosos y por último hay un elemento de justicia social de modo que queremos asegurarnos de que las personas que fabriquen productos tengan sueldos que sean justos y tengan condiciones justas de trabajo yo creo que hay muchos grados de libertad cuando hablamos acerca de el producto ideal ¿verdad? necesitamos un sistema para poder recuperar los materiales entonces por ahora lo dejaré ahí y luego entraremos más en detalle conforme avanza la conversación muy bien Harry muchas gracias entonces hay un buen gran ejemplo acá en Medellín que me gustaría compartir sobre el uso de materiales adecuadamente que son seguros para reintegrar hay un árbol el árbol que genera un pigmento azul y una compañía acá en Medellín está utilizando este pigmento extrayéndolo la coloración azul como un colorante para comida es una historia interesante de sostenibilidad porque en esta región en particular en Antioquia hay muchas personas que están administrando la tierra muchos indígenas que están aquí administrando la tierra no tienen una calidad de vea muy grande porque digamos que la calidad no se habían dado cuenta que podían extraer valor de la jagua que antes la estaban dejando como si fuera residuos y basura no sabían que tenía un valor económico tenía cierto valor cultural porque utilizaban este pigmento azul en los rituales tradicionales y en la pintura del cuerpo que se hacían durante estos rituales pero fue únicamente después de la intervención de esta empresa llamada Ecoflora que pudieron entender cuál era el valor potencial de todas estas semillas de la jagua y ahora están haciendo más dinero para ellos mismos de un recurso renovable de la semilla de la jagua entonces ya no están cortando los árboles para utilizar su madera sino que están plantando más para tener más semillas y más pigmento entonces es una historia interesante de la sustenabilidad con eso me gustaría introducir a Mark Dorfman de Biomímica porque nos cuantas un poquito acerca del papel de la biomimética en la economía circular y podemos hablar un poquito acerca del trabajo que hemos compartido en el pasado primero yo he sido el predeciente principal y el químico principal con Biomimicry 3.8 por los últimos 13 años 3.8 representa 3.8 billones de años de vida en la tierra esa es la razón del nombre ese es un punto importante que me gustaría resaltar porque si nosotros estamos en este momento en un jardín botánico podemos ver como a través de estas ventanas la hermosa naturaleza y la variedad de materiales que hay acá insectos, plantas flores, animales es una gama extraordinaria de materiales y podríamos pensar que el mundo biológico y el mundo industrial tienen dos conjuntos de funciones que le exigen a sus materiales pero realmente son la misma cosa la funcionalidad que la naturaleza requiere de los materiales son las mismas que nosotros requerimos de ellos necesitamos materiales estructurales tanto en la naturaleza como en la industria tenemos que administrar el agua administrar el oxígeno crear colores entre el hecho de que la naturaleza ha estado haciendo esta reutilización de materiales por 3.8 billones de años y por necesidad realmente la naturaleza tiene que hacer que los materiales funciones los utilice los administre de formas que sean amigables con la vida ciertamente la naturaleza no tiene la opción de utilizar un relleno sanitario ¿verdad? la naturaleza tiene que sobrevivir y prosperar entonces tiene que ser naturalmente próspera pues para mí yo primero diría que la biomímica es ligeramente diferente de la historia que tú acabas de contar la historia que tú acabas de contar que también es extraordinaria habla acerca de extraer los materiales útiles de la naturaleza y obtener todos estos beneficios de ellos y esos extraordinarios es parte del modelo sostenible y las soluciones de economía circular lo que hace la biomímica especialmente en este momento es la comprensión científica a nivel molecular de cómo la naturaleza logra esta funcionalidad en sus materiales aprende de los principios detrás de las estrategias naturales para crear nuevas soluciones en vez de extraer de la naturaleza de nuevo extraer de la naturaleza no es que sea algo malo es simplemente diferente al enfoque que tiene la biomimética ahora en términos de materiales y de circularidad realmente lo que realmente me interesa a mí es que cuando tú ves todos esos materiales en el mundo natural hay ciertos elementos fundamentales primero la mayoría de los elementos naturales son compuestos hay proteínas carbohidratos biopolímeros algunos minerales inorgánicos y están los encuentras en diferentes materiales con diferentes funcionalidades diferentes proporciones el otro principio clave es que estos materiales no simplemente están mezclados allí de forma uniforme la naturaleza ha encontrado la manera de crear una orientación y una organización tridimensional de estos materiales que es extraordinaria entonces son estos dos elementos es tanto la mezcla de materiales que por sí mismos no son muy muy fuertes si tú piensas en el colágeno o las fibras o los cristales cristales que son frágiles actuando solos como elementos individuales materiales individuales no son tan fuertes no tienen muchas funcionalidades que nosotros requerimos de ellos pero cuando los mezclas en las proporciones adecuadas y en las posiciones adecuadas lo más importante es eso la orientación espacial a diferentes niveles tanto desde la escala nanométrica hasta la escuela molecular así es como la naturaleza logra la funcionalidad de esos materiales y que es que estamos en una época del desarrollo de la ciencia donde conocemos lo suficiente quizás no suficiente pero más y más acerca de cómo la naturaleza logra esta funcionalidad en el uso de sus materiales y tenemos las herramientas no sólo investigativas sino también productivas para comenzar a aplicar esos principios de la naturaleza por ejemplo la fabricación aditiva por ejemplo la naturaleza funciona de la base hacia la por ejemplo ahora tenemos la impresión 3D yo creo que la impresión 3D es simplemente la punta del iceberg en cuanto se refiere a la manufactura de alto control de precisión que podemos tener en el futuro entonces considerando eso considerando esto a largo plazo si podemos crear nuevos materiales utilizando los materiales de la naturaleza entonces si queremos obtener celulosa por ejemplo podemos obtener esto entonces considerando todo esto si queremos obtener materiales nuevos podemos obtenerlos de materiales de la naturaleza por ejemplo para la celulosa con materiales biométricos por lo tanto el objetivo a largo plazo es poder hacer una mímica exacta una réplica exacta de los principios de la naturaleza materiales orgánicos que se pueden degradar y añadir al suelo esto es algo que me entusiasma mucho y movernos en esa dirección creo que es interesante que la palabra necesidad haya surgido bastante y con las discusiones que Kevin tuvo con África por ejemplo y cuando se tiene una necesidad automáticamente se hace lo correcto y la necesidad es la madre de todos los inventos algo muy breve que quiero añadir cuando hablabas de por ejemplo la queratina de las alas de pollo la celulosa en la industria la idea de identificar las fuentes de esta materia bruta y poder obtener una manera de concentrar esos materiales también eso puede fluir para alcanzar países que pueden debidamente procesarlos en materiales utilizables en vez de tener pequeños proyectos privados en una concentración de materiales y un flujo de esos materiales a instalaciones que puedan procesarlos creo que es un desafío inmenso para la industria en general y si de hecho podemos lograr eso esos canales de desecho quizá por ejemplo los canales de desecho de conchas de animales marinos no están en todos lados pero si hay materiales que pueden ser reutilizados y se le añade manufactura a eso y se crean nuevos materiales eso es algo también más localizado entonces ir en esta dirección de biomateriales se crea una dirección en el que no se descentraliza solamente la fabricación sino que todo se a largo plazo como objetivo todo es biodegradable y eso contribuye al mejoramiento del suelo en esa área local también has mencionado una cuestión de escala en cierto sentido siento que no es una discusión suficiente porque pienso que en el mundo biológico es muy importante que tenemos muchas órdenes de magnitudes en la naturaleza desde la bacteria hasta una ballena azul este es una diferencia un rango de tamaño enorme unos 24 órdenes de magnitudes que es un número prácticamente imposible de comprender entonces para que la naturaleza a través de la necesidad y de la cantidad de billones de años haya logrado sus propias soluciones es y da un rango increíble para poder tomar a la naturaleza como un mentor como un modelo cuando hablas con estas compañías por primera vez y vas a lugares como la India donde los textiles y donde el tenido de esos textiles se ha hecho de una manera por siglos ¿cómo se inicia esa conversación? eso debe ser un mundo completamente nuevo para ellos y ni siquiera deben saber el porqué de algunas preguntas que haces sí ese es el mayor de los desafíos la estrategia que mejor ha funcionado es tener una marca que una marca sostenga un textil o una ropa que sea altamente sostenible para un proyecto por ejemplo que incluya una historia verde entonces si H&M por ejemplo Levis si los fabricantes de la materia bruta van a tenerme a sus puertas debe ser un edicto de una marca o de un gran cliente de ellos dicho eso una vez que se inserta que nos insertamos allí y hay por ejemplo una fábrica en el sur de India llamado Cotton Blossom Retoño de Algodón y en tanto les explico los criterios que se requieren para la medición del programa CDC de repente la dueña y presidenta dice esperen nosotros lo hacemos simplemente nunca hablamos de eso entonces para tener ser justos socialmente tienen programas de salud para sus empleados tienen también los residuos los residuos de algodón antes de ser rebotados se utilizan para el compost sobre todo aquellos que no fueron tenidos y tienen jardines en el sitio donde utilizan los desechos para que crecer árboles y cerezos sobre todo en sus terrenos entonces cuando se dieron cuenta que pueden hacerlo y ya están haciéndolo en un sentido era simplemente una cuestión de colaborar como equipo insertarlo en un paquete y establecerlo como un punto de referencia que esto es lo que están haciendo con vestimentas para su gente para su cultura y estas son maneras de hacerlo mejor y mencionaste las tintas en la industria algodonera las tintas son muy reactivas y esas reactivas son muy tóxicas en general y el desafío para ellos era lograr esperar las distintas tonalidades porque tienen una paleta limitada de colores para poder obtener la certificación CDC ese fue un proyecto para ellos y al inicio no sabían si lograrían hacerlo y al año lograron llegar a esas tonalidades y añadir incluso algunos colores a la paleta de tintes entonces es un sentido de que estamos cambiando el mundo un paso a la vez y ahora incluso trabajamos con ellos hace un par de años más que un saludo y siguen haciendo mejoras continuas entonces para ellos ahora todo se basa en celulosa aún no han llegado al poliéster entonces con muchas cosas que tenemos aquí lo primero siempre lo más difícil y una vez que te das cuenta que algo es posible que antes no lo pensabas posible de repente estás motivado e inspirado para saber qué más puedes hacer de hecho me dicen si nos alegra estar haciéndolo porque somos ahora una referencia en asuntos de justicia social y dice bueno nadie les dijo pero así es como nosotros hacemos el negocio entonces también se sintieron orgullosos y tuvo eso un impacto en su base de clientes que los clientes que reaccionaron a ello estaba alcanzando algo nuevo que los clientes quieren de sus proveedores las dos la primera pregunta es que ahora están vendiendo mercados más grandes con las este con las camisetas de cuna cuna con H&M con J.Crew antes no había marcas americanas solamente había europeas pero marcas americanas no había una vez que completaron la certificación CDC de repente había otras marcas que venían a ellos y decían bueno veamos si eso es acorde a nuestros costos nuestras estéticas y nuestro producto y cuando descubrieron que se lo hacían obtuvieron nuevos clientes la otra pregunta es si los clientes correctos requerían eso esa es la pregunta la pregunta es si hay más clientes potenciales atraídos a los productos de esa compañía debido a esta economía más circular que manejan si la historia de esta empresa y el poder el haber podido contar esta historia les da una historia real para hablar sobre cómo han hecho un mejor negocio con los clientes que existían en base a los objetivos que se les daba desde la marca inicial yo diría que en general la economía de este proyecto ha funcionado muy bien para ellos pero como mencionaste Ken primero hay que hacerlo y esa es la parte dura la evaluación es difícil las compañías que se mantienen ahí ven el rédito en el negocio yo tengo una historia textil muy interesante también en cuanto a abrir la mente y que puede ser un criterio clave para la economía circular es abrir la mente y estar abierto a nuevas ideas Interface es una compañía de alfombras y tenían alfombras de un color uniforme y cuando la fabricaban la hacían con una alfombra extra en caso de que el cliente tuviera que reemplazarla para que ya tuvieran el color el mismo color exacto entonces se nos acercaron y nos dijeron cómo podemos encontrar de la vuelta esto para hacer una larga historia larga se vieron inspirados por el suelo de un bosque que tiene muchas unidades diferentes tiene rocas tiene tierra tiene hojas pero es un patrón atractivo en general y utilizaron eso para crear alfombras que en vez de ser de un color uniforme tiene un patrón aleatorio pero uniforme y entonces pueden con esto fabricar largas piezas en vez de hacer piezas en forma de losas y si había alguna porción que se había gastado o algo en el cliente se podía antes se reemplazaba o se puede reemplazar una losa que no es exactamente el mismo color pero como tiene este patrón se disimula y queda muy bien si en el alfombro por ejemplo hay una mancha de café o hay un hay un fragmento que está desgastado con el formato de losa se pueden reemplazar fácilmente y tienen un aspecto más ecológico entonces cuando se reemplaza simplemente sí es naturaleza la naturaleza no siempre es uniforme y enganchaba bien entonces esta idea de abrir la mente me lleva a los diseñadores porque los diseñadores los inventores personas que traen nuevas soluciones a los problemas se debe iniciar con una mente abierta remover estos conceptos preconcebidos de cómo hacer las cosas y soñar un poco tuvimos la oportunidad de hacer un taller juntos el año pasado en el que tomamos a 30 o 40 personas que nunca habíamos trabajado juntos y aleatoriamente se formó un equipo a través del evento y les establecimos un desafío de diseño tenían que diseñar un bolígrafo y yo les di un resumen de economía circular y tú un resumen de innovación y cómo qué te pareció esa experiencia de personas que no habían diseñado nada antes de repente juntos y tener que hacer algo sí fue interesante ver la variedad de reacciones también diré que al inicio sabíamos nosotros que cuál iba a ser el desafío por lo que traje algunas historias del mundo biológico sobre cómo distintos organismos crean estructura el caso de la parte exterior del bolígrafo y no la tinta por dentro y es cómo construir ese puente difícil de ir de una idea de pasar de una idea biológica a un nuevo diseño es algo de hecho muy difícil de lograr entonces con estos grupos que teníamos era interesante ver cómo algunas personas tomaron el desafío abrieron su mente y creo que para lograr eso debes estar de acuerdo con fracasar que es fundamental para aprender y son parte de esa experiencia de aprendizaje pero sí abrir la mente fracasar en algunas cosas se hizo el ejercicio y había algunas personas que a pesar de nuestra introducción ellos pensaban más en los términos más tradicionales de biología de bueno tomar algunas hojas y envolverlas en el bolígrafo siempre era trabajar con lo que tenía con lo que ya era familiar y era tomar cosas de la naturaleza y añadirla a lo que ya te decían en lugar de agarrar los principios de la naturaleza y obtener un diseño nuevo si creo que hay una tendencia de la naturaleza un sesgo biológico y creo que nos mantenemos en nuestra visión del mundo más lineal en vez de una visión del mundo más circular y fundamentalmente creo que el grupo se divertió y al final sonreían todos aunque criticamos los diseños al final entonces no estaban seguros de cómo reaccionaríamos a sus inventos y creo que esa es una parte importante de esto debemos divertirnos al hacerlo creo que es parte de lo que veo cuando veo alrededor de poner objetivos en estos temas es hablar de reducir el aspecto negativo de las cosas y no reducir lo malo que se hace hay un elemento positivo a esto cómo llegamos a un lugar mejor qué sientes de cómo de cómo es llegar a eso mi experiencia de hablar a una gran variedad de audiencias ya sea niños en el colegio o vicepresidentes de compañías de investigación y desarrollo cuando son ideas de bueno las personas cuando van a vacaciones donde quieren ir algunos van al centro comercial pero la mayoría quieren rodearse de algún lugar natural por lo que por lo menos en términos de biomedicina se ven grandes hermosas imágenes de la naturaleza de organismos y al ir más a la profundidad y aprender más de ellos creo que eso es divertido es divertido simplemente estar y jugar en la naturaleza y es divertido aprender cosas nuevas por lo menos para la mayoría de las personas entonces al acallar nuestra inteligencia como decimos nosotros podemos absorber estas olas sorprendentes que la naturaleza nos lanza es muy divertido es muy bueno y si tenemos la actitud de salir de mi zona de comodidad y poder pensar en ideas locas y luego del taller luego de hacer investigación y de habernos adentrado en el mundo de la literatura biología y estrategias naturales para los desafíos luego de hacer una sesión de un día completo en el que tenemos todos los principios de los patrones profundos que obtuvimos de toda esa información tenemos ahora colocamos esta gente en la industria en grupos pensando ideas y los alentamos a salir de la caja y por lo general resulta en unas 50 ideas luego se las coloca a todos en un papel en el frente en la pizarra y hay dos o tres que llegan al tope y esos dos o tres son bueno cuáles son los siguientes pasos para desarrollarlo ese es el ejercicio si nos permitimos tener una mente abierta y es algo muy fructífero y si no tenemos una mente abierta recuerdo que hicimos una sociedad con la Universidad Estatal de Arizona y vimos ahí que en cada centro había una parte que debía ese centro debía enfocarse en los materiales químicos de la naturaleza y que se podría hacer con eso entonces con eso yo quería hablar con el profesor de química de la universidad que ya está pensando en química biológica y me sorprendí que en ese momento realmente no había nadie y la persona con la que hablé y le preguntaba si quería ser parte de hacer investigación y desarrollo y me decía como su entrenamiento es en esta área y él establece proyectos en esta área donde él estaría cómodo ese no es el tipo de persona que contribuirá a llegar a sacar una idea nueva y radical pero personas como John Warner de los Warner Brothers que he tenido el placer de trabajar con él varias veces se necesita tener esa mente abierta y uno se encuentra con problemas durante el proceso de investigación y desarrollo pero eso se ve como una experiencia y aprendizaje y se continúa el segundo modelo de negocios que se encuentra en circulación es hacer una recuperación de recursos que es recuperarlo al final de su periodo de vida útil poder obtener un valor adicional de un producto que va para desecho para residuo podía ser productos naturales biológicos pero creo que se mencionaba en la sesión con África esta mañana que es más que reciclaje en esteroides tú hablabas de eliminar el concepto de residuo que no existe tal cosa como residuo pero eso requiere que vayamos al inicio y rediseñar porque no estamos diseñando de esa manera podrías darnos algunos ejemplos en el que has trabajado con una compañía para tratar de eliminar el concepto de residuo desde el inicio si una empresa de carpintería Sharp Carpenting es una después por ejemplo después de eventos como convenciones convenciones esta empresa de alfombras después de un año había muchísimas alfombras levemente usadas y eso se transformó en algo muy grande entonces lo que hizo yo es hacer dos cosas dijeron bueno primero hay que desarrollar un producto que pueda ser 100% recuperado reciclado ya sea mecánicamente o químicamente y en segundo lugar debían descifrar cómo recobrarlo porque todos dicen bueno su alfombra como la dice se van a ocupar una economía circular pero a menos que haya un modo de y logística revertida para poder establecer eso no sirve de gran cosa la química de esta de esta empresa de alfombras un producto que se llama EcoWorks que era una fibra de nylon tipo 6 y polietileno para las losas de alfombra crearon crearon entonces una máquina y una planta en Georgia llamada las instalaciones Evergreen que estarían ahí para recobrar la alfombra se enviaría se pagaría y un número detrás de cada losa para recogerlo y en teoría funcionaba bien a escala menor químicamente se reciclaba se quitaba la fibra polietileno 6 que se puede simplemente reciclar ese polímero y también se reciclaba mecánicamente la parte de apoyo y que se reciclaba y se reutilizaba y eso era todo ese era el ejemplo que en ese punto llamábamos el proceso de cuna a cuna optimizar los materiales primero retirar el desecho recrear la alfombra y poder volver a reciclar los materiales crudos para poder hacerlo pero la economía no funcionó para eso claramente el aspecto económico aún es un trabajo en progreso pudieron hacerlo como a una escala de piloto de referencia pero fue difícil seguir haciéndolo no tuvieron suficiente concentración de la alfombra reutilizada y no había quien se las trayera solamente en pequeñas cantidades ese es un ejemplo de la infraestructura de recuperar los materiales lo otro que viene a mente son los pocillos de café los pocillos de café de que se sirve una sola vez existen hoy de polietileno creo que tienen una tapa de compost que puede ser mecánicamente reciclada la película puede ser reciclada pero cuando se llega a la instalación de reciclaje o de recuperación se va por las grietas ni siquiera llega a la cinta eso es un problema de diseño no de materiales es una falla de diseño porque no está diseñado para la infraestructura actual para recuperarlos como nutrientes lo que yo diría lo que anhelo ahora que estoy haciendo algo por mi cuenta es un trabajo similar pero es un conjunto de proyectos que me gustaría en los que me gustaría involucrarme en cómo crear un sistema de recolección de ingeniería revertida si en los sistemas es importante pensar los sistemas en ese caso los materiales los materiales si se recuperaron desde el punto de vista de materiales pero aún así no se introdujeron en un sistema que funcionara porque no existía la infraestructura adecuada para hacerlo podemos cambiar la forma funcional del asunto o poder hacer un sistema reestructurado si aquí en Medellín en varias agencias en Colombia sobre todo en Sura saliendo de la ciudad tenemos el centro de reclamos de de carros cuando el carro se accidenta y no tiene más valor entonces la compañía de seguros paga el seguro toman el título del carro accidentado y son dueños de él entonces desde la perspectiva de economía circular es que hacemos con todas las partes del carro de un carro que no puede manejarse y hacen un trabajo excelente de tratar de obtener el valor mayor de esos carros de esos carros accidentados pero nos dicen en la bodega que donde literalmente tienen pilas de materiales y no saben qué hacer con eso y eso nos lleva nuevamente a la cuestión de diseño y nos lleva a esa cuestión de norte sur que probablemente esté diseñado en el norte y cuando llegan aquí al sur aún con la mejor de las intenciones y la mejor de las capacidades no pueden crear una economía circular porque no fueron los carros diseñados con eso en mente en primer lugar y aún hay muchas partes con las que no saben qué hacer entonces lo único es volver al diseño y comenzar y comenzar a hablar con Nissan o con quien sea que hayan hecho el acuerdo de tener un carro de mejor calidad para manejar en Colombia y cuando ya no podemos hacerlo como reutilizamos todos los componentes localmente y eso nos lleva a la sostenibilidad como algo local y en tu mundo biológico en el que estás pensando mucho claramente tú sabes lo que ocurre cada material lo que ocurre localmente la planta o el animal muere y los animales y los materiales se reutilizan localmente si eso no solamente es no poluir sino que es crear condiciones para nueva vida porque las hojas de una las hojas de un árbol aunque son verdes están fabricadas químicamente del dióxido de carbono del agua y de oxígeno todo lo que encontramos viene de plantas ya sea ya sea las fibras los sabores los aromas los componentes químicos todo es de plantas pero al final de esa vida cae al suelo y se desmorona y se desgrana y da vida que no solo beneficioso para esa vida para ese árbol sino para todos los organismos de ecosistema es un beneficio mutuo que los materiales de la naturaleza le retroalimentan creo que esto de la vida y la muerte es un constructo fundamental en el mundo animal en el mundo de plantas vegetal renovamos la frase hoy la vida de un producto aunque el producto como un bolígrafo ya no esté vivo aún tomamos ese constructo de que tiene un periodo de vida útil en el que sí puede hacer algo y cuando pienso en la naturaleza y en la evolución y los millones los miles de millones de años en el que la naturaleza ha estado evolucionando este es un proceso de mejora continua que requiere la muerte para que pueda para que puedan unirse distintos genes para otra para hacer otro experimento y poder ver qué combinación de genes es la mejor o es este un mejor diseño que el anterior entonces pienso que aunque la terminología no es estrictamente apropiada en un sentido lo que estás experimentando con esta idea de mejora continua no podemos llegar de donde estamos a donde queremos estar con un solo diseño exactamente ese es el componente clave y eso es lo que quiero comunicar a cualquiera que quiera mejorar en cómo ser sostenible yo diría que marcaremos una agenda para una mejora continua porque como Ken mencionó antes hay mucho objetivo para reducir eliminar reutilizar eliminar los productos de desecho o reducir las horas kilowatt que se utilizan a cero eventualmente si se continúa a reducir las métricas si se continúa reduciendo nos quedamos con cero y eso no está bien en tanto está bien hacer esas cosas parte de la mejora continua es también reemplazar a medida que nos hacemos menos malos y en paralelo también deberíamos estar encontrando y creando iniciativas que son 100% buenas en lugar de utilizar menos desechos más bien utilizar materiales que puedan ser compuestos y sean nutritivos poder utilizar por ejemplo polímeros que provienen de las algas o de un residuo agrícola que no son fósiles fósiles de combustibles y para reducir los fósiles de combustibles al mismo tiempo es identificar materiales que no tienen eso y eventualmente si se mejora continuamente en los criterios y eso será importante para tu negocio eventualmente llegar a ser 100% bien puede que no sea nuestro tiempo de vida puede que sea más adelante pero algo que nunca me olvidaré de mi trabajo con Bill es tratar de ser no importa cuánto tipo se ven tanto puedas lograrlo tratar de llegar al 100% bien y esto toma esto requiere una estrategia muy reglamentada y personas que quieran hacer el trabajo duro por lo que pienso que la mejora continua debería ser un punto central de la economía circular y eso también es cierto en la biomímica lo que detienen algunas personas es cómo hago para ir de lo que tengo ahora a un producto 100% biomimético que esté alineado con la naturaleza y eso es digamos un reto bastante difícil entonces con las compañías con las que hemos trabajado haciendo la investigación y desarrollo para desarrollar los prototipos habrá ciertos aspectos que todavía requieren utilizar químicos que puedan ser tóxicos o elementos que son peligrosos lo que yo creo que es bien importante es que en vez de intentar ocultar eso seamos transparentes al respecto como compañía tenemos este producto biomimético esta parte todavía es un reto para nosotros y estamos continuamente intentando trabajar para mejorarla no debería ser un elemento que te detenga de intentar aplicar la biomimética y no te debería sentir mal al respecto o intentar cubrirlo ocultarlo del cliente yo creo que eso también funciona la perfección es enemigo de lo bueno no vas alcanzar la perfección en un modelo circular inmediatamente sé feliz con los pocos pasos que puedes lograr sé humilde también para admitir donde estás está bien estar donde estás en este camino de mejora continua y en el siguiente diseño podremos mejorar este otro detalle y en el siguiente quizás este otro detalle entonces conforme pasa el tiempo estamos logrando alcanzar mayores fases de éxito ahora quisiera hablar acerca del modelo de negocios justos cómo extendemos los productos los ciclos de vida cómo poder obtener más de lo que ya tenemos en vez de extraer más qué ejemplos de la naturaleza puedes darme donde la naturaleza extienda el periodo de uso de las cosas y donde se da un uso óptimo a ver mira lo que es interesante es que los materiales naturales eventualmente se biodegradan algunos se biodegradan de forma más fácil que otros pero los organismos tienen que evitar que sus componentes se biodegradan mientras son digamos un producto mientras sigue siendo un material útil en su vida si consideramos estos organismos que viven en la superficie del océano si no hace si se adhiere a las rocas que están allí entonces crea este rastro de negocios es completamente orgánico hecho de proteínas y carbohidratos entonces eventualmente si se biodegrada pero va a durar se me olvida exactamente cuándo pero puede ser algo así como dos años antes de que se biodegrade es igual que un árbol si ves estos árboles super viejos están ahí todavía erguidos pero un árbol muerto que ya se ha caído finalmente va a comenzar a degradarse porque hay esta cierta situación que hace que el hongo adecuado empiece a degradar o la bacteria adecuada entre entonces yo creo que podemos aprender de la naturaleza en ese sentido podemos utilizar materiales compostables biodegradables pero aprender de la naturaleza que los principios que le permiten a la naturaleza lograr que esos materiales se mantengan intactos por su vida de uso es que hay un cierto detonante que hace que comience a degradarse unos ejemplos de la industria de los carros con las empresas de seguros es que las sillas generalmente la tela está pegada permanentemente a la espuma que te da el acolchonado no importa qué tecnología tengas no vas a poder separar la tela de la espuma y poder hacer uso de uno o el otro entonces hay un defecto de diseño que no te permite hacer la reutilización de estas partes yo creo que esta idea de reparar mejorar y revender o reutilizar las cosas es muy importante oímos de África que esto ocurre allí automáticamente por necesidad escuchamos escuchamos que ellos ya no desechan sus celulares siempre los llevan a un lugar donde los reparan en Europa tienen cafés de reparación donde personas que son buenas en ayudar a reparar las cosas las reciben y lo hacen porque les gusta entonces esta idea de hacer que las cosas que tenemos duren más tiempo porque no las tenemos que tirarlas podemos reparar es muy interesante simplemente no deberíamos desperdiciarlas este es otro tercer modelo de negocios cómo incorporar esto a lo largo de todas nuestras ciudades también este es el asunto de la obsolescencia por diseño también tenemos que superar eso una de las formas en la que se puede superar es el modelo de negocio del que vamos a hablar en unos minutos que es pensar en el producto como un servicio en vez de tener que ser dueño del producto y ser dueño de mi celular pensar que yo soy dueño de las moléculas de ese celular realmente es pensar que yo simplemente quiero la funcionalidad de poder utilizar el teléfono y utilizar las aplicaciones para que tengo que ser dueño de él si simplemente pudiera arrendarlo la pertenencia la titularidad permanecería en la compañía en Samsung o Huawei y serían más cuidadosos en qué materiales están usando ellos porque sería un interés económico para ellos el poder reutilizar los materiales realmente es como extender la responsabilidad excepto que en la producción sí ciertamente tienes que pagar al transferir la responsabilidad y no desvincularte del proceso mientras que si de entrada estás vendiendo un servicio es tu responsabilidad recuperarlo es una idea diferente tenemos un concepto similar en los conciertos he ido a varios conciertos recientemente donde para poder comprar sidra o vino o cualquier bebida tú pagas tres dólares por el vaso es bonita parece un souvenir es de material bien firme tiene un logo y si lo devuelves pues te devuelven los tres dólares que pagaste por ellos al momento de salir del concierto o te lo puedes quedar pero si pagas tres dólares por él porque estás pagando claro por un lado por la bebida por otro tres dólares por el vaso entonces en ese punto al final del espectáculo del concierto donde normalmente estos vasitos simplemente los tiramos cuando son cuando son más desechables pues ahora tienes la opción de devolverlos al momento de salir y entonces los repotencian otros lo utilizan me parece que se llama B-Cup se me olvida exactamente cómo es que se llama pero he visto ese sistema de recuperación de material Howard quisiera hablar acerca de energía por unos minutos uno de los elementos críticos en la ecuación de diseño es también la energía obviamente estamos hablando de los impactos al cambio climático cuánto carbono está liberándose a la atmósfera de forma insostenible entonces yo sé que en el mundo de cradle-to-cradle C2C hablamos acerca de utilizar energías verdes y renovables cuál ha sido tu experiencia de clientes logrando de empresas logrando moverse de energías no renovables a renovables yo diría que eso es un buen reto yo creo que el componente de energía de la certificación C2C es uno de los elementos en los que las métricas de las 5 que utilizamos que es más importante porque es extraño el caso cuando vamos a una compañía que ya está utilizando energías alternativas como para hacer funcionar sus edificios solar por ejemplo cuando yo estaba en Indonesia había varias fábricas que tenían unos cuantos paneles solares pero no era suficiente sino como para calentar un poquito de agua eran usos bastante limitados si ellos realmente quieren volverse 100% renovables en el uso de la energía y no tienen los recursos financieros o la facilidad para poner turbinas de viento o paneles solares esta es una situación menos mala pero de todos modos promovemos y les sugerimos que se metan en créditos para financiar energías verdes para financiar proyectos de energía renovable en diferentes partes o buscando las compensaciones de carbono ¿verdad? por ejemplo plantar unos cuantos árboles para corregir tus emisiones de CO2 en el sitio entonces es una situación de menos malo ahora y si si sembraras más árboles podrías entonces contaminar más no no es exactamente la idea estamos utilizándolo como si fuera pañitos de agua de agua caliente pero ciertamente hay muchos proyectos también la parte más difícil es poder lograr ser 100% renovable porque es ciertamente muy difícil por la inversión inicial y la infraestructura incluso cuando te estás moviendo en esa dirección con energía solar o energía eólica ninguno de esos diseños han sido diseñados de acuerdo a los principios de economía circular de los que hemos estado hablando entonces ahora tienes situaciones en Europa y otros lugares donde la primera generación de granjas de energía eólica están terminando su vida su ciclo de vida útil y las turbinas están teniendo que ser reemplazadas y no hay solución para que vamos a ver con esos recursos con esas turbinas no las tenemos no tenemos donde darlas sino a a los rellenos sanitarios eso es parte de la evolución de la que hablábamos estamos utilizando las turbinas pero todavía no las entendemos bien porque claro la naturaleza ya tiene una experiencia enorme siempre ha utilizado la energía renovable desde el principio y también aparte del sol que es la energía primaria de la naturaleza que es la clave para todo lo que también la naturaleza hace es pues con el sol cuando estamos en electricidad eso es simplemente algo hecho por el hombre pero la naturaleza se utiliza el flujo de energía todo el tiempo eso es lo que pasa en la fotosíntesis pero en vez de eso tenemos moléculas de la naturaleza que pasan la energía de un lugar a otro y podemos aprender de eso para inspirarnos en nuevas formas de hacer energía hay unas bacterias que que tienen que hacer reacciones redox y necesitan un flujo de energía para lograr esto dentro de la bioquímica la naturaleza no hace la química como lo hace la industria ¿verdad? los reactivos que pones en un recipiente no la naturaleza es más como un efecto de cascada y en cada una de esas cascadas generalmente van encima pero también utiliza ATP que es la energía de reserva de energía tomas la energía de allí y parte de todo este proceso de efecto cascada es regenerar esa energía y yo creo que eso es algo que podemos pues empezar a utilizar un ejemplo incluso en nuestros dispositivos más pequeños utilizando ese tipo de sistema en el futuro yo creo que la naturaleza si tiene muchos ejemplos de uso de energías verdes aparte del uso del sol para mejorar nuestro uso de la energía yo quisiera tomarme un momento para introducir una sección mañana que no estará en la agenda aún una de nuestras sesiones que vamos a incluir en esta sesión el día de hoy era hablar acerca de la economía de compartida y era hablar acerca de los cinco modelos de negocios quiero hacer el anuncio hoy que hoy aquí en Medellín vamos a lanzar una plataforma de economía comunitaria para negocios acá en la ciudad de Medellín van a saber más al respecto en el boletín de noticias que vamos a publicar y básicamente los negocios van a poder registrarse para una cuenta gratuita en esta plataforma de negocios comunitarios que vamos a lanzar hoy vamos a tener nuestro socio de tecnología y vamos a hacer eso hoy pero por las dificultades que estamos teniendo con los micrófonos hemos decidido posponerlo para mañana tendremos una solución más útil entonces pero esta idea de compartir es otra que es bien interesante y ha sido referenciada múltiples veces ha sido mencionada en las sesiones anteriores esta idea de que ya tenemos muchas cosas que hemos hecho en la economía del mundo siempre necesitamos crear más tú mencionaste por ejemplo la impresión 3D no tengo ni idea en este momento cuántas impresoras 3D habrá en Medellín en este momento digamos que hay 10 y yo quiero utilizar una para hacer un prototipo rápido de algo nuevo que estoy diseñando mi primera idea era de repente tengo que comprar una impresora 3D para mí para poder hacer eso no hay 10 en Medellín pero tú no sabes al respecto entonces la idea detrás de esta plataforma de economía comunitaria es ¿qué tantos activos habrá similares a esta? podría ser una silla podría ser un micrófono este micrófono lo vamos a utilizar así sea nuestro las 24 horas del día los 7 días de la semana los 35 días del año ¿qué pasaría si este micrófono hace parte de una plataforma de economía compartida y tú dices pues de repente no tengo que comprar no lo puedo alquilar a través de la plataforma entonces esta es otra forma de reducir la tasa de extracción de materiales de la tierra y simplemente utilizar más lo que ya tenemos y si tiene mucho sentido yo creo que esto va a ser una parte importante de cómo vamos a hacer que todas estas partes encajen y funcionen entonces quiero que todos los que están viéndonos en el live stream que estén pendientes de más información acerca de esta plataforma de compartir recursos en Medellín entonces y si ustedes están interesados en hacer algo similar en su ciudad me pueden contactar a mí a la dirección ken alson arroba sustainableamerica.com y podríamos empezar una conversación sobre lanzar estas plataformas de compartir recursos por todas partes del mundo tendemos a pensar en la naturaleza como una entidad competitiva pero realmente la naturaleza es bastante colaborativa creo que se sabe ya cada vez más que en los bosques lo que realmente ocurre es que todos estos árboles están compitiendo los que están por acá reciben más sol y estos menos pero en realidad no es así en realidad no están compitiendo realmente hay un rizoma por debajo del suelo que está vinculado a todas las raíces de estos árboles y funciona como una plataforma de compartir recursos entonces una planta que está produciendo suficientes carbohidratos recibe una señal de otro árbol que no quizás hay un nutriente esencial que al otro le falta y están compartiendo si por ejemplo necesitan magnesio entonces en la naturaleza ya ocurre esto hay mucho mutualismo y mucho compartir de recursos en la naturaleza mucho más de lo que creemos hace unos años una idea que estaba tomando mucha inercia y luego dejé de ir fue esta idea de competencia como cooperar y competencia al mismo tiempo cuando yo estaba hablando en la universidad acá en Colombia surgió este tema de competición y claro las diferentes facultades están compitiendo por los estudiantes más inteligentes entonces cada universidad o cada escuela quiere ser la que está haciendo más en economía circular entonces si tú eres un estudiante que está interesado y vienes a nosotros pero la realidad por exactamente esa misma razón que mencionabas con los árboles en el bosque que comparten recursos puedes compartir unas cosas y competir en otras entonces por ejemplo por ejemplo si yo estoy en el departamento de biología y únicamente enseño biología o si estoy en el departamento de arquitectura solo enseño arquitectura pero de hecho tú puedes escoger un tema como los fractales en la naturaleza y yo que sé la ramificación de un árbol puede ser interpretado como un fractal una se divide en dos y en tres entonces tienes un fractal entonces en la biología puedes enseñar fractales pero también puedes enseñar fractales en medicina porque si piensas en nuestro por ejemplo sistema pulmonar o de venas esa ramificación que ocurre en los árboles también ocurre entonces hay formas en que podemos hablar acerca de los temas que nos permiten cooperar y competir al mismo tiempo yo creo que es muy importante porque estamos comprendiendo muchos fenómenos ya sea de la naturaleza o en otras esferas a un nivel tan detallado químico física y la biología todos estos conocimientos los están integrando realmente requiere tener equipos de personas que puedan trabajar conjuntamente profesores que puedan enseñarse unos a los otros o de hecho ciertamente es muy importante mostrar esos ejemplos y la importancia de la integración también quisiera como hacer unas conclusiones conforme se nos acaba el tiempo pensemos acerca de activos y los materiales como activos tendemos a pensarlos como esa materia prima y no les asignamos ninguna calidad de activos o será que es algo que podemos utilizar o reutilizar simplemente pensamos en los materiales realmente como pérdidas como residuos de los que nos tenemos que deshacer que creen que podemos hacer para pensar en los materiales como activos más que como otra cosa más como recursos vos crees que hay compañías que están viendo los materiales más como activos yo si creo que lo están viendo y esa frase yo creo que resuena bastante bien con la gente yo he dicho eso antes también pensemos en los materiales como activos en vez de pasivos de nuevo eso nos lleva al equipo de diseño si vamos a crear algo que es un activo que queremos conservar como parte de nuestro capital tenemos que diseñarlo de forma tal que podamos recuperarlo y que sea útil cuando lo recuperemos yo creo que es es una buena idea una buena referencia una buena imagen que nos permite mostrar la importancia de tener buenos diseños yo creo que ahora el estándar es utilizar los materiales que quizás son los más baratos y que dan el desempeño que requerimos y después simplemente nos olvidamos de ellos tenemos entonces yo yo creo que el ejemplo es muy bueno ellos comenzaron a ver el ejemplo de las alfombras es muy bueno ellos comenzaron a ver las alfombras de los clientes como alfombras de ellos que estaban siendo almacenadas en la casa de los clientes invertimos mucha investigación y desarrollo para poder recuperarlas pero bueno siguen siendo activos y en Europa estamos viendo una idea similar de manejo de activos dentro del mundo de la construcción y ver los edificios como activos no es con el material simplemente por desempeño sino que también piensas en el valor en el tiempo de ese activo si yo tengo cierta cantidad de acero en mi edificio ya sea que el edificio me vaya a durar 40 años o 100 años al final de ese periodo de uso sabes que vas a tener tantos kilos o miles de kilos de metal quizás financieramente vamos a tener más que los activos que teníamos en un principio claro puede entonces pensar acerca de los activos y su valor en el tiempo y lo que nos decían antes que la economía no ha evolucionado lo suficiente para adoptar estas nuevas ideas ¿qué ves tú como activos en la naturaleza? mira la palabra ecosistema parece ser más popular ahora escucho las compañías usándola todo el tiempo ¿qué hace que un ecosistema prospere? si no es la capacidad de compartir materiales la basura de uno es el nutriente de otro el subproducto de un proceso o un organismo son las entradas de otro entonces realmente sería útil para las compañías pensar en ellas mismas como un ecosistema o como parte de un ecosistema identificar dónde es que existen las oportunidades hay parques industriales donde están haciendo precisamente eso están estableciendo diferentes fábricas en un cierto orden para que los subproductos de una puedan ser aprovechados por los de otra aquí en Colombia un alto porcentaje de las compañías son pymes yo creo que esta es otra forma de ver estos materiales una vez las cosas terminan llegando acá o en Medellín o en Cali o en cualquier otra ciudad donde tú puedas estar la sostenibilidad puede ocurrir a nivel local hablemos de la baldosa de la alfombra no importa si se hizo en otra parte en últimas está aquí y aquí la podemos volver sostenible localmente entonces yo creo que poder encontrar una forma de activar esta red de empresas pequeñas y medias pymes es algo importante en lo que debemos trabajar y quizás mencionemos más al respecto en nuestras futuras sesiones yo creo que quisiera cerrar con unas cuantas conclusiones generales quizás resuman cuáles son las conclusiones con las que se quedan con esta conversión esta idea de que todavía nos hace falta cambiar la infraestructura que tenemos que cambiar nuestros modelos económicos para que también encajen claramente hay mucho trabajo por hacer pero pareciera que por lo menos vamos por buen camino bueno ¿qué conclusiones sacas de la conversación que hemos tenido hoy? yo creo que tener estas conversaciones es extraordinario porque primero escucho palabras que no había escuchado siendo usadas en este contexto y que me son muy útiles el comentario de cierre que yo quisiera hacer que me parece es importante es que los materiales deben ser diseñados como seguros en un principio no significa que tiene que ser 100% compostable o tener una certificación específica pero al menos para el contexto en el que está siendo usado que identifiquemos los materiales que no crean daños o toxicidad a los humanos o el medio ambiente luego crea el componente de círculo la idea entonces intentar un progreso continuo con métricas que puedan ser medidas con regularidad yo creo que en mi opinión eso es la clave y si eso ocurre con frecuencia y quizás otras cosas que hayamos discutido también van a empezar a ocurrir yo diría que ese es mi comentario de cierre Mark tú mencionaste como hemos hablado acerca de la vida y la muerte hemos mencionado los ciclos una que otra vez una cosa que me da mucha esperanza es que la gente joven ellos realmente entienden que la naturaleza es importante entienden que la forma como estamos conduciendo nuestra industria y nuestra economía es problemática me da mucha esperanza que sea la gente joven en la que tienen la mente abierta buscando estas nuevas soluciones y yo realmente espero que cuando tengan la oportunidad de liderar nuestros gobiernos y liderar las compañías tengan más influencia que los que ahora están a cargo de la sociedad y que en ese momento las personas que están a cargo ahora si realmente vamos a lograr encontrar estas soluciones de la naturaleza y de otras fuentes hay una cantidad de ideas para el cambio radical tenemos que ser apropiados para poder tener todo el ciclo del proceso desde financiación producción implementación me acuerda de una pregunta que me hicieron en una conferencia que hice en una universidad de Bogotá al final un estudiante me preguntó y entonces nosotros como estudiantes ¿qué podemos hacer? es una pregunta difícil porque para nosotros como institutos es difícil salirnos de la economía lineal que fluye a través de nosotros en nuestro día a día a mí me sorprendió que no supiera responder esa pregunta entonces en el calor del momento simplemente respondí desde mi corazón y dije vivo a la revolución y básicamente era como el grito de mi corazón y de mi intuición lo que quería decirle era oiga usted se tiene que involucrar en el proceso ustedes son muy buenos con los medios sociales las redes sociales empiecen a mandar mensajes a todas las marcas que usted apoya comience a enviarles mensajes pidiéndoles que les digan que les digan que están haciendo acerca de la economía circular quizás no les den una buena respuesta inicialmente pero sigan presionándolos y preguntándoles es importante para esta nueva generación como tú decías los jóvenes tienen la densidad de que estamos hablando del futuro de ellos ahora entonces yo creo que sí es muy importante yo voy a cerrar simplemente diciendo que para mí lo que estamos haciendo aquí en el foro de economía circular de las américas está ayudando a construir conciencia en torno a estos temas involucrar personas de todo el mundo para que compartan sus experiencias pero más importante que esto en el futuro tenemos que movernos a una fase de implementación donde tenemos que hacer tomar acciones y implementarlas los ejemplos que me han dado el día de hoy son extraordinarios de pronto podemos hablar un poquito más acerca de la plataforma de economía comunitaria que es una de estas plataformas que nos puede permitir movernos en esta dirección de la implementación y en hacerlo de una forma más rápida y más ágil de lo que hemos podido hacer hasta el momento entonces quiero cerrar esta sesión simplemente mencionando que en un momento vamos a hablar con más bosques quien nos va a hablar acerca de nos ha permitido compensar la huella de carbono en este evento entonces voy a terminar esta sesión y voy a invitar a nuestros coordinadores para que llamen a más bosques para continuar muchísimas gracias por moderar Raquel ¡Gracias!